¿Pero cuánto irá destinado a la salud, educación y al gasto público en el Presupuesto General del Estado 2024? A continuación le presentamos los datos. El Presupuesto General del Estado es un documento que recoge las estimaciones de ingresos y gastos del sector público para una gestión fiscal que representa un año. El mismo representa los objetivos que deben cumplir las distintas entidades públicas para satisfacer las múltiples necesidades de la población, como salud, educación, infraestructura, seguridad ciudadana, defensa nacional, medio ambiente, etc. Para la gestión 2024 el Presupuesto General del Estado registra un presupuesto agregado de unos 340.318 millones de bolivianos y un presupuesto consolidado de al menos 265.558 millones de bolivianos. En el mismo presupuesto se garantiza 6.259 millones de bolivianos para el pago de cinco bonos sociales en beneficio de más de 3,96 millones de personas. Se trata de los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, Renta Dignidad, Subsidio Universal Prenatal por la Vida y para personas con discapacidad. El sector educativo recibirá 10,8 del PGE que representa 28.760 millones de bolivianos. De la misma forma la salud recibirá 10,1% que representa 26.866 millones de bolivianos. Además de estos sectores son 585 entidades del sector público que componen entre ellas a los gobiernos municipales y gobernaciones que son parte del presupuesto general del Estado. Son al menos 431.536 ítems que representan a los servidores públicos. En un porcentaje la mayoría se encuentra en el sector de la educación, salud, fuerzas armadas y policía. El presupuesto también garantiza el pago de pensiones a los 271.016 beneficiarios. La gestión 2024 proyecta un crecimiento de 8,9% a comparación del crecimiento de esta gestión. Es de esta forma que el presupuesto general del Estado 2024 garantiza la distribución equitativa de los recursos para continuar con la ejecución del modelo económico, social, comunitario y productivo.